Si estamos lejos y olvidamos Lo que podemos compartir Cada minuto de la vida Se pierde como un día gris Es por amor que brille el sol Es por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Y por amor hay que salir Pizar sin miedo la frontera Y dejar la puerta abierta La lluvia traba longejuegos Los hacen nuestros hasta el fin Ya nada es como queremos Cuando dejamos de sentir Es por amor que brille el sol Es por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Y por amor hay que salir Pizar sin miedo la frontera Y dejar la puerta abierta Es por amor que brille el sol Y por seguir tu corazón Llegarás a donde quieras